Porque me ignoras, si tu me enamoras No hay loba, no hay loba Se que tu andas sola, pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras, me ignoras Confieso que quiero tenerte ahora, pero estás ocupada o siempre me ignoas Escribo un poco intenso y fallo en cada intento De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento Te apoderas de mi pensamiento, es una obsesión Para ti soy como una ficción Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención Y eso hace que sufra mi corazón Y como abano chao me gustas Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta mirarte y me gustas Otra como tú te juro no es Y como abano chao me gustas Tú siempre me rechazas pero yo insisto Y como abano chao me gusta reggaetón y me gustas Otra como tú no es Porque me ignoras si tu me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tu andas sola, pero no te enamoras No hay loba, no hay loba, pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez, no lleno tus expectativas Que bebes tequila y cerveza fría Y también sé, que yo tomo la iniciativa para hablarte Pero ni me mía, imagino que fueras mía Sería cero monotonía Me gusta como eres también tu filosofía Noche fría, sería tu compañía Trato de hablarte, pero me ignoras todavía Y como a Manu Chao me gusta su Tú siempre me rechazas, pero yo insisto Me gusta mirarte y me gusta su Otra como tú, te juro, no he visto Y como a Manu Chao me gusta su Tú siempre me rechazas, pero yo insisto Me gusta reggaeton y me gusta su Otra como tú, no, bebé Hola Yo quisiera llamarte ni molestarte a estas horas Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoro Me ignoras, he tratado de buscarte hasta de hablarte Pero me ignoras, pero me ignoras ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola, pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Me ignoras No hay loba, no hay loba No hay loba Gracias por ver el video.